La Comisión ha resuelto convocar a las autoridades de la Cancillería y a las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganaría y Pesca para que envíen personal técnico para que venga a explicar cuál es la real situación del conflicto, cuáles fueron las medidas que adoptó nuestro gobierno para encarar este conflicto y saber bien, vamos a decir, en forma oficial cómo está el conflicto para que luego la Cámara de Diputados a través de esta Comisión fije una posición al respecto. La Argentina desgraciadamente cede porque desde el momento en que le reconoce derechos a la explotación petrolera y pesquera en aguas del Atlántico Sur, lo que está reconociendo es soberanía sobre las tierras, porque nadie reconoce jurisdicción en las aguas si no se reconoce previamente soberanía sobre las tierras que son adyacentes a esas aguas. Esta situación planteada por Inglaterra tiene que tener una respuesta del Ejecutivo a través de Cancillería, por eso creo que el Canciller tiene que venir a dar una explicación de este tema y saber en qué punto de las negociaciones estamos para nosotros poder también seguir esta negociación y ver hasta qué punto la legislación argentina se tiene que expedir. ¿Qué es la legislación argentina? Gracias. 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 Gracias.